Radio Esme presenta Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo Leer para cambiar lo mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar Letras militantes Comenzamos En tiempos de la dictadura militar, a mediados de 1973, un preso político uruguayo, Juan José Noxet, sufrió una sanción de 5 días 5 días sin visita ni recreo, 5 días sin nada, por violación del reglamento Desde el punto de vista del capitán que le aplicó la sanción, el reglamento no dejaba lugar a dudas El reglamento establecía claramente que los presos debían caminar en fila y con ambas manos en la espalda Noxet había sido castigado por poner una sola mano en la espalda Noxet era manco Había caído preso en dos etapas Primero había caído su brazo, después él El brazo cayó en Montevideo Noxet venía escapando a todo correr cuando el policía que lo perseguía alcanzó a pegarle un manotón Le gritó, de ese preso Y se quedó con el brazo en la mano El resto de Noxet cayó un año y medio después en Paysandú En la cárcel, Noxet quiso recuperar su brazo perdido Haga una solicitud, le dijeron Él explicó que no tenía lápiz Haga una solicitud de lápiz, le dijeron Entonces tuvo lápiz pero no tenía papel Haga una solicitud de papel, le dijeron Cuando por fin tuvo lápiz y papel Formuló su solicitud de brazo Al tiempo le contestaron Que no, no se podía El brazo estaba en otro expediente A él lo habían procesado la justicia militar Al brazo, la justicia civil Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes Estamos ya de vuelta a nuestras emisiones Y este texto que acabamos de leer Este cortito relato que se llama La Burocracia 1 Es de el gran maestro Eduardo Galeano Y no quería yo perder la oportunidad De retomar este texto Particularmente de Galeano Por dos razones Hace unos días se recordó su natalicio En este mes de septiembre Pero además es un personaje muy importante Para este programa de Letras Militantes Porque hace años cuando iniciamos Estas transmisiones gracias a Radio Esme El primer texto que leímos en Letras Militantes Fue justamente de este libro de los abrazos De Eduardo Galeano Y pues prácticamente es un favorito De un servidor Y que siempre tiene algún tema Algún texto que vale la pena recobrar En este caso su acercamiento a la burocracia Pues nos habla de uno de los grandes temas En nuestro país y en el mundo Que es todos estos procesos Por los cuales debemos pasar Los ciudadanos comunes y corrientes Para lograr algún objetivo Y hoy justamente nuestro sindicato Pasa por uno de esos procesos burocráticos Que debieran ser de lo más eficientes Y lo más expeditos Como es el caso de la toma de nota Pero bueno, sabemos en qué situación Nos encontramos actualmente Que obedece también a presiones Y a tintes políticos Y otra de las razones Por las que decidí Leer a Galeano el día de hoy Es porque él es de los que me parece Uno de los verdaderos intelectuales Importantes Trascendentes a nivel América Latina Y a nivel mundial Un escritor, un periodista Comprometido Con las causas de la América Latina En la que a él le tocó vivir La dictadura en Uruguay El exilio en Europa En América Latina Y posteriormente Describir con mucha fineza Y con ese humor sutil Pero también con el tinte desgarrador Que tienen muchos de sus textos Describir todo este proceso De saqueo y de destrucción Que se ha vivido desde tiempos De la colonia En nuestro continente Y en otros continentes Como en el caso de África y Asia Incluso hasta con gente De estos países Que se presumen de civilizados Y que son el origen del colonialismo Como el caso de Inglaterra Francia Estados Unidos Ha sido capaz O fue capaz En su momento Eduardo Galeano De señalar Todas esas contradicciones Terribles Que vivimos los seres humanos A través de un sistema Que es injusto Que es inhumano Pero que paradójicamente Ha sido creado Por los propios seres humanos Y esto viene a cuento Porque en estos días Ha habido todo un debate Sobre el papel De los intelectuales En la vida del país A raíz también De que en días recientes Se dio a conocer Un desplegado Firmado por más de 600 Intelectuales Puede decirse La mayoría de ellos Creadores artísticos Cineastas Escritores Desensayistas Pero que Trae un trasfondo Igualmente político De golpeteo Al actual gobierno De Andrés Manuel López Obrador Se sabe que Fue Auspiciado Por Enrique Krause Y Héctor Aguilar Camil Que se les conoce También por ser intelectuales Pero intelectuales orgánicos Un concepto Que tiene que ver Con la manera Como este tipo De personajes Que se dedican A la labor literaria Cultural Vamos De su trabajo Intelectual Es lo que predomina Pero que son financiados Directamente por el Estado O obedecen A los intereses Del Estado Y entonces Bueno Para zanjar Esa gran diferencia Tenemos efectivamente El caso de Don Eduardo Galeano Un hombre que en vida Siempre fue Muy crítico De las posiciones Del propio Estatus capitalista De los gobiernos En América Latina Y en el resto Del mundo Entonces bueno Pues ese ha sido El motivo De empezar Este programa Con un texto De Eduardo Galeano Pero el tema Que queremos abordar El día de hoy Tiene que ver También con La discusión Que se ha dado A últimas fechas Sobre un proceso Que va a ser Nuevo De alguna manera En nuestro país Que tiene que ver Con estas iniciativas Que ha impulsado El presidente Andrés Manuel López Obrador Y que hoy Generan El foco De atención Hacia los Expresidentes De nuestro país Y es esta cuestión De la consulta Que se planea O que bueno Ya está Encaminada A realizarse Para preguntarle A la población Al pueblo de México Si estamos De acuerdo En que se enjuicie O se investigue A los expresidentes Desde Carlos Salinas De Gortari Hasta Enrique Peña Nieto Por posibles Delitos Que hayan cometido Durante Sus respectivos Mandatos No es gratuito Es un periodo Muy bien definido Son los presidentes Que están vivos De ese periodo Porque bueno Si hablamos Del periodo neoliberal Habría que retroceder Todavía un sexenio Más Al mandato De Miguel de la Madrid Miguel de la Madrid Ya falleció Entonces no tendría Mucho caso Juzgarlo Postmortem Pero en el caso De Salinas de Gortari Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe Calderón Y Enrique Peña Nieto Pues son Expresidentes Que aún están vivos Debe quedarnos Muy claro Que esta consulta Tiene sobre todo Una calidad Política ¿No? Y es algo De lo que vamos A discutir No deja De ser legítimo El hecho De preguntarle Al pueblo Si estamos De acuerdo En que se Enjuicia A los presidentes Pudiera ser A lo mejor Hasta una Tautología ¿No? Porque estamos Afirmando algo Que en los hechos Estamos de acuerdo ¿No? O pudiera ser Retórico Decir Bueno ¿Estás de acuerdo En que a un criminal Se le castigue? Pues sí ¿No? O sea Mal haría Si no estuviera De acuerdo Y en el caso De los expresidentes De México Pues tenemos Una larga historia Y no se remonta Únicamente al periodo Neoliberal Podríamos hablar También del periodo Pre-neoliberal Con José López Portillo Con Luis Echeverría Con el propio Gustavo Díaz Ordaz Y así nos podemos Regresar hasta La revolución mexicana ¿No? Y pocos Podrían exentarse De este análisis De sus trayectorias Y decir Que han tenido Un proceso limpio Durante su mandato Incluso Lázaro Cárdenas Podría ser cuestionado En algunos aspectos Si bien Favoreció Muchos de los que Ahora gozamos Y hoy vivimos Bueno pues Definitivamente También hubo aspectos Oscuros En el sexenio De Lázaro Cárdenas Pero bueno Lo que nos Convoca Ahora Esta O busca convocarnos Ahora Esta Consulta Es decir Si queremos Que se enjuicie O que se investigue A estos Expresidentes Como digo Es un aspecto Fundamentalmente Político Creo que todos Estamos de acuerdo En esa situación Sin embargo Vale la pena Hacer muchas Aclaraciones Se ha dicho Que de lo que Se busca Lo que se busca Con esta consulta Y con otras Iniciativas De López Obrador Como es el caso De quitarle El fuero Al presidente Cosa que Vamos a tratar de aclarar Son temas Que necesitan Explicarse muy bien Explicarse muy a fondo Porque si no Lo que hacemos Es ejercer Juicios Sobre temas Que no No conocemos Y entonces Incluso el concepto De fuero Es algo que Debemos conocer Bien Para entender Los alcances Que pueda tener Esta consulta Y este texto Que vamos a leer El día de hoy Se titula El fuero en México Entre inmunidad E impunidad Y es de la autoría De María Amparo Cazar Janet de Luna Jiménez Víctor Aguilar Méndez Y Ricardo Alvarado Andalón Este texto Que vamos a subir Lógicamente Al perfil De Letras Militantes Para que puedan Consultarlo directamente Nos dice La igualdad Es uno de los pilares Fundamentales De la democracia Al asegurar Que todos los ciudadanos Tengan los mismos derechos Y vivan En un estado De derecho Entendido como Un principio De gobierno Según el cual Todas las personas Instituciones Y entidades Públicas Y privadas Incluido el propio estado Están sometidas A unas leyes Que se promulgan Públicamente En México A pesar de los avances Logrados En la construcción De una democracia Y que la constitución En su artículo 13 Reconoce Que ninguna persona O corporación Pueden tener fuero Ni gozar más En monumentos Que los que estén Fijados por la ley Esta sigue sin aplicar A todos por igual Existen privilegios Como la protección Que el estado mexicano Otorga a un grupo De funcionarios Contra los que no se puede Proceder penalmente Sin el consentimiento Previo De la Cámara De Diputados Si bien En sus orígenes El objetivo principal De la inmunidad Parlamentaria O fuero Como se le conoce Popularmente En México Era el de proteger Al recinto legislativo Y su funcionamiento De los caprichos Del ejecutivo O de los órganos Judiciales En la práctica Ha implicado Que los legisladores Como individuos Adquieran una protección A la que el resto De los ciudadanos No tienen acceso Potencialmente El fuero Podría considerarse Como un instrumento De impunidad Si entendemos Esta como La inexistencia De hecho O de derecho De responsabilidad penal Por parte De los autores De violaciones Así como De responsabilidad Civil Administrativa O disciplinaria En este sentido El fuero Que ahorita Vamos a explicar La diferencia Pero que tiene que ver Con una inmunidad De un grupo De funcionarios Frente a la aplicación De la ley Bueno Por el lado Parlamentario Tiene que ver Con proteger Esas funciones Que tienen Los diputados Los senadores En la legislación En el proceso De Pues Políticas públicas De la administración Pública en general El papel Que ellos Tienen Por mandato Popular Es decir Por el voto O por La representación Que tienen sus partidos En el caso De las plurinominales El fuero Orígenes Y evolución La palabra Fuero Tiene usualmente Dos interpretaciones Como una jurisdicción Por ejemplo Fuero federal O estatal O como un privilegio O exención Concedido A una comunidad O a una persona Los orígenes Del fuero Se remontan Al concepto De inmunidad Parlamentaria Nacido a fines Del siglo XIV En el seno Del parlamento Inglés En la sesión Del 12 de enero Al 12 de febrero De 1397 La Cámara De los Comunes Aprovechó Aprobó Un proyecto De ley En el que Denunciaba Las escandalosas Costumbres De la corte De Ricardo II De Inglaterra Y las cargas Financieras Excesivas De su régimen Thomas Huxley El parlamentario Que había propuesto Dicha iniciativa Fue llevado a juicio Y sentenciado A muerte Por traición Aunque Huxley Obtendría Posteriormente El perdón real Gracias a la presión Parlamentaria Sobre el rey El evento Sirvió como punto De partida Para que la Casa de los Comunes Comenzara una discusión Respecto del derecho De los miembros Del parlamento Para debatir Con completa Autonomía Y sin la interferencia De la corona La libertad De expresión Encontraría Su confirmación 300 años Más tarde En el artículo 9 de la Declaración De derechos De 1689 Orientado A proteger De manera Expresa Las discusiones Y actos De los parlamentarios Al establecer Que la libertad De discurso Y de los debates Así como los procesos En el parlamento No pueden ser impugnados O cuestionados En ninguna corte O lugar Fuera del parlamento Entonces aquí tenemos Un primer paso El fuero Se refiere A la posibilidad De expresarse Libremente Por parte De los parlamentarios Siendo los parlamentarios Quienes representan Pues lógicamente La voz Del pueblo Cien años después La revolución francesa De 1789 Trajo consigo La necesidad De asegurar La no responsabilidad De los miembros Del parlamento Por las opiniones Que expresaran En el ejercicio De sus mandatos Que se cristalizó En el decreto Del 23 de junio De 1789 Posteriormente El decreto Del 26 de junio De 1790 Consagró El privilegio De los miembros De la asamblea De no Ser incriminados Sin el consentimiento De la propia asamblea La constitución Francesa De 1791 Sería el primer Instrumento Constitucional Que especificara Las reglas Que gobiernan Este tipo De inmunidad Así Es posible Detectar Dos tipos De inmunidades Para los parlamentarios Una Asociada Con la libertad Completa De expresar Sus opiniones Y otra Asociada A la imposibilidad De los legisladores De ser arrestados O sometidos A un proceso Judicial Sin que antes Lo permite El cuerpo Legislativo Este modelo Dual De inmunidad Procesal Inviolabilidad Consignado En la legislación Francesa Fue el que Influiría Predominantemente En el reconocimiento De la inmunidad Parlamentaria En el resto De los países De la Europa Continental Y posteriormente En otras partes Del mundo Entonces Tenemos como Primera conclusión Que el fuero Conocido De esa manera Es una inmunidad Para que No pueda uno Ser castigado De acuerdo Con la ley Que no podamos ser Bueno Que no puedan ser Los parlamentarios Metidos Metidos A la cárcel O castigados Con sanciones Más duras Como podría ser La pena De muerte Y que Bueno Este proceso Originalmente Es la defensa De los parlamentarios En contra Del poder Ejecutivo Vamos a llamarlo De esa manera Ese es El primer paso Que vamos a encontrar Dentro de este Proceso De inmunidad Que conocemos Normalmente Como fuero Y que tiene que ver Con las opiniones Que vierten Los parlamentarios Vámonos a una pausa Y regresando De la pausa Continuamos Con la parte Que tiene que ver Con los presidentes Para poder Ir ampliando El panorama Sobre este tema De la inmunidad La El fuero Como lo conocemos Normalmente Y por qué Insistimos En que esta consulta Del gobierno Es eminentemente Política Aunque es Vinculatoria Aunque tiene Una responsabilidad Cercana A el poder judicial Pero que No deja De tener Un carácter Político Regresamos Después de una pausa Estás escuchando Letras Militantes Estás escuchando Letras Militantes Y ya estamos de vuelta En Letras Militantes Para continuar Con el análisis De esta propuesta Que tiene Por fin Enjuiciar O investigar A los expresidentes Por delitos Que hayan cometido Durante sus gestiones Y como veíamos En la primera parte Del programa Este fuero O lo que conocemos Como fuero Que es una Inmunidad procesal Que tiene Por finalidad Evitar Que Se coarte La libertad De expresión De los parlamentarios Y por otra parte Que sean sujetos De un proceso judicial Que sean arrestados O sancionados Penalmente A menos A menos Que haya Una decisión Del cuerpo Legislativo De permitir Que se dé Este proceso Entonces Vemos que Originalmente La idea Es cuidar A los parlamentarios De todo el poder Del estado Y permitir Que pueda haber Una libre expresión Ahora Que Digamos Cuál es La razón De ser De esta inmunidad Dice El texto La razón De ser De la inmunidad Los dos tipos De protección Parlamentaria Señalados Con anterioridad No fueron Diseñados Como privilegios De los individuos Que ostentan Un cargo público Sino como Una protección A la función Que dichos individuos Llevan a cabo Es decir Para proteger La labor legislativa Desarrollada En el recinto Parlamentario En qué momento Esto se traslada A otros poderes Particularmente Al poder ejecutivo Es algo que vamos a ver A continuación En este texto El fuero En México El fuero En la legislación Mexicana El régimen De inmunidad Del que gozan Actualmente Los legisladores Mexicanos A nivel federal Abarca tanto La inviolabilidad Como la inmunidad Procesal Es decir La libertad De expresar Su sentir Sus ideas Etcétera Y que no sean Sujetos De un proceso Judicial También es pertinente Señalar Que funcionarios Federales De los poderes Ejecutivo Y judicial Así como De organismos Autónomos Tienen Inmunidad Procesal Vale la pena Aclarar Que si bien El régimen De inmunidad En México Se le conoce Popularmente Como fuero En la constitución Este término Se utiliza Para referirse A la inviolabilidad De opiniones De la que gozan Exclusivamente Los diputados Federales Y los senadores Mientras que El llamado Desafuero Está directamente Vinculado Con la declaración De procedencia Procedimiento Por medio Del cual La cámara De diputados Retira La inmunidad Procesal Que la constitución Otorga A ciertos Funcionarios Públicos Es decir La palabra Fuero No quiere decir Que no estén Sometidos A la aplicación De la ley Sino que tiene que ver Con el que puedan Ejercer Su derecho De libertad De expresión Y de opinión Mientras que Desafuero Es lo que vimos En su momento De lo que fue Víctima López Obrador De este proceso De desafuero Que impulsó La oposición O bueno Incluso el gobierno En funciones En su momento Actualmente La inviolabilidad Y la inmunidad Procesal Se encuentran Reglamentadas En cinco documentos Legales La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos La ley Federal De responsabilidades De los servidores Públicos La ley Orgánica Del Congreso General De los Estados Unidos Mexicanos El reglamento Del Senado De la República Y el reglamento De la Cámara De Diputados Entonces Esta inmunidad Se basa En estas Legislaciones Primero Como veíamos En otro programa En la pirámide De Kessel Que tiene que ver Con la máxima Legislación Del país Que en este caso Es la constitución Y como va siendo Amparada Para casos Específicos En los reglamentos O en las leyes Subordinadas A la constitución Y aquí entramos A la parte Más destacada Del texto Por otra parte El presidente De la República Cuenta con un régimen Especial De inmunidad Procesal El artículo 108 En su segundo Párrafo Establece que El presidente De la República Durante Durante el tiempo De su encargo Solo podrá ser Acusado Por traición A la patria Y delitos Graves Del orden Común Este es el meollo Del asunto De entrada El término De fuero No aplica Para el presidente De la República Sino el de la Inmunidad procesal Y esta inmunidad Procesal Está limitada Al momento En que el presidente Está en funciones Y también Está acotada A pues Estos delitos Que se denominan Como traición A la patria Y delitos Graves Del orden Común Que bueno Es como que Muy difuso Puede ser muy abstracto La manera De considerarlo Porque La traición A la patria Pues es un término Que realmente No tiene Un asidero Muy Visible O muy material Sino que depende También De interpretaciones Finalmente Los artículos 110 Y 111 Establecen El procedimiento Que debe Seguir El juicio Político La cámara De diputados Acusa Por mayoría Absoluta Y la de senadores Impone la sentencia Por mayoría De dos tercios Aquí es permanente Señalar que El juicio Político Busca Separar De su cargo A funcionarios Públicos Por el desempeño De sus funciones Sin que ello Implique Necesariamente Que tenga Consecuencias Judiciales Adicionales Por eso Es un juicio Político Mientras Que el juicio De procedencia Busca retirar De su cargo Al funcionario Público Para que sea Presentado Ante un tribunal Por la comisión De uno O varios Delitos El juicio El juicio Político Previsto Por la Constitución Mexicana Se aproxima A la figura Del impeachment Considerada Por las Legislaciones De otros Países Por ejemplo Estados Unidos O el Reino Unido Ahí se establece Esa clara diferencia Un juicio Político No va a tener Repercusiones De tipo Penal Mientras Que El de procedencia Si El juicio De procedencia Si Lo va a despojar De su cargo Al funcionario Y lo va a someter A la aplicación De la ley Entonces Bueno Estos elementos Que son la base De De Cómo puede Quitársele Esa inmunidad Procesal A un presidente Bueno Estamos hablando En este caso De la consulta De presidentes Que ya no lo son Ya dejaron de ser ¿No? ¿Qué es lo que aplica Entonces? ¿Por qué es necesario Hacer una consulta Para que se juzgue O se investigue A estos expresidentes Y por eso Justamente decimos Que es una cuestión Política Porque una vez Terminado El mandato De cada uno De estos presidentes Estos Estas personas Son sujetos De Investigación De procedimientos Judiciales Penales Etcétera Como cualquier otro Mexicano Es decir En el momento En que cada uno De ellos Salió De Sus funciones Como presidente De la república En el momento En que entregó La banda presidencial El otro presidente Tomó protesta Ante el congreso De la unión Etcétera En ese momento El expresidente Podía ser sujeto De cualquier tipo De investigación Penal Civil Etcétera Y si no Recordemos Recordemos Lo que pasó Cuando Carlos Salinas De Gortari Termina su mandato Y a los pocos Días Meses Semanas Primero inicia Una huelga De hambre Tan Tan falsa Como la de Aquellos dañeros Que en Necaxa Quisieron hacer Una huelga De hambre Y que Será totalmente Un Artificio Y después Sale huyendo Del país Se va Recordemos Se le localiza En Cuba Y después Radica Un buen tiempo En Irlanda ¿Por qué Se va a Irlanda En un exilio? Que decían Bueno es un exilio Se manejó En un principio Que era un exilio Político Pero ya Investigándole Se da uno cuenta Que por ejemplo México No tiene tratados De extradición Con Irlanda Y casualmente Ese es el país A donde se fue A refugiar Carlos Salinas De Gortari ¿Por qué? Porque sabía Que él podía ser Objeto De una revancha Política Con el fin De legitimar Al siguiente gobierno Que fue el de Ernesto Zedillo Y que como sabemos Hubo pues Diferentes roces Entre las dos Administraciones Adjudicándose El famoso error De diciembre La crisis tan Fuerte Que se vivió En aquella sucesión Presidencial Entonces nos queda Nos debe quedar claro Que cualquier ciudadano Por el cargo Que haya ostentado En algún momento No queda exento De que se Le aplique la ley Primer punto Entonces El presidente En funciones Goza De una Inmunidad Procesal Pero que también Puede Ser despojado De ella A través de un Juicio de procedencia Entonces No es así Solamente Que no se le puedan Juzgar a los presidentes Claro que se les Puedan juzgar En funciones A través de este Juicio de procedencia O Como cualquier otro Ciudadano Una vez Que Dejan Esas funciones Que tienen Como mandatarios Ahora bien ¿Cómo se da esto? Hay Escuchando a algunos Expertos En materia De derecho De derecho penal Etcétera Pues nos Daban las pistas Sobre Cómo Tiene que darse Esta situación Es claro Que aquí Estas 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 Investigaciones En este momento Corren a cargo De la Fiscalía General De la República Y El Fiscal De la República Que en este caso Es Alejandro Gertz Manero Puede Abordar Esas Investigaciones De dos maneras Puede ser A través De una denuncia Es decir Que alguien Que Puede no estar Directamente Afectado Por Los delitos Que se cometieron Por estas personas Haga esa denuncia Y entonces Se le tenga que Investigar este personaje Por querella Es decir Que quienes están Directamente afectados Hagan esta denuncia Y entonces Se inicie la investigación Y la otra Es que el fiscal Actúe por oficio Oficiosamente Es decir Que en pleno uso De sus facultades Como fiscal Como investigador De la República Él asuma La investigación La tome como propia Y haga Todo este Formar Las famosas Carpetas De investigación Sobre Temas específicos En donde Pueda pensarse Que se ha cometido Un delito Volvamos al tema De la consulta ¿Qué pasa entonces Si No se hiciera La consulta? ¿No podrían ser Juzgados Los expresidentes? Por supuesto Que sí Podrían ser juzgados Siempre y cuando Hubiera Alguien Que hiciera La denuncia Que hiciera La querella O que el fiscal Supusiera Que hay un delito Que perseguir Y entonces Empezar a la integración De las carpetas De investigación Y eso fue Justamente Lo que pasó Con el caso De Felipe Calderón Y la denuncia Que en fechas Recientes Hicimos El sindicato Mexicano De electricistas En su contra A partir De que Bueno Somos víctimas De el proceso Que ilegal E ilegítimamente Llevó a cabo A pesar de que En su momento Fue avalado Por el propio Congreso De la Unión Por la Suprema Corte de Justicia De la Nación Que declaró Que su decreto Era constitucional Y posteriormente Nos despojan De el Patrón Sustituto Ya en el sexenio De Enrique Peña Nieto A través De un dictamen De la Suprema Corte de Justicia Que nos revoca El amparo Que ya nos habían dado Hay quien dice Bueno ¿Por qué Estamos haciendo La denuncia De Felipe Calderón Hasta ahorita? Primer punto Bueno Pues en su momento Hay que recordar Que todos los procesos Judiciales Que eran posibles Hacer Para nosotros En ese momento Los impulsamos A través incluso De un apoyo Legislativo O un supuesto Apoyo Legislativo Fuera por Los partidos De oposición Lógicamente No el PAN Pero sí El acercamiento Que se dio Lógico Con los partidos Que siempre nos han apoyado Como el caso De en su momento El PRD El PT Los otros pequeños partidos Que en aquel momento Era Convergencia Que hoy es Movimiento Ciudadano Y que nos ayudaron Entre comillas A impulsar Una serie de iniciativas Que finalmente Fueron rechazadas Porque eran una minoría Y eso nos llevó A un acercamiento Al PRI Considerando que En directa oposición Al Partido del Poder Que en ese momento Era el PAN Podía darnos El apoyo Para revertir Este proceso En contra de nosotros Finalmente El Congreso De la Unión Fue cómplice De este golpe En contra del ESME Y a toro pasado Ya una vez Que pasó El gobierno De Felipe Calderón Se intentaron Diferentes vías Para recuperar Legalmente Lo que nos Pertenecía El derecho Al trabajo Fuimos totalmente Rechazados Por parte De las instancias Jurídicas El Poder Judicial O pero totalmente En contra De el Sindicato Mexicano De Electricistas Y pues lógicamente No había mucho Para donde hacerse En el momento Que la Suprema Corte Facciosamente Te dice Que no tienes derecho Al patrón sustituto Cuando en realidad Ya lo habíamos ganado Pues eso nos dice Que no hay mucho Para donde hacerse O que demandar En contra del gobierno Que nos quitó el trabajo Yo creo que eso es Una cuestión De lógica Una cuestión De sentido común Que no podíamos Atacar al gobierno De Felipe Calderón En ese momento Llegando López Obrador Al gobierno Al poder A la presidencia Pues consideramos Que hay una posibilidad De restituir El estado De derecho Y de Poder demandar Entonces Que nos sea reparado El daño Que nos causó Este decreto De extinción Y entonces Estamos en espera De que por esa vía Podamos tener Podamos tener Algo de justicia El segundo punto En este mismo tema Es porque A Calderón Si se le denuncia Y porque no lo hicimos Con Enrique Peña Nieto Y bueno Pues aquí la respuesta Es más fácil Todavía El responsable directo De la pérdida De nuestra materia Y zona de trabajo De nuestro proyecto De vida El responsable directo De la extinción De luz y fuerza Del centro Fue Felipe Calderón Y así lo confiesa Él en su libro De las famosas Decisiones difíciles En el dichoso Capítulo 8 En donde narra Con detalle Cuál fue todo El proceso Con el que planeó La destrucción De luz y fuerza Con el objeto De deshacerse Del sindicato mexicano De electricistas Entonces a partir De eso es que decimos Si hay elementos Para denunciar A Felipe Calderón Como el principal Responsable Y en su momento Pues los habrá Para denunciar A Enrique Peña Nieto Si por ejemplo Descubrimos Que en el proceso De negociación Lo que nos ha sido Otorgado Al sindicato mexicano De electricistas Se hizo bajo Ciertas situaciones De corrupción Que permitió O que propició El propio Estado mexicano Recordemos Que hace Varios meses Cuando todavía Estaba en el poder Bueno Hace un par de años Cuando todavía Estaba en el poder Enrique Peña Nieto Se habló De ciertos dictámenes De la Auditoría Superior De la Federación En donde se decía Que había procesos Que no se habían Hecho adecuadamente En la negociación Con el sindicato Mexicano de electricistas Pero a quien Corresponde Remediar O reponer Esos procesos Era al Estado mexicano No al sindicato Entonces Si en ese proceso De negociación Hay algo Que se hizo Mal La responsabilidad Lógicamente Es del Estado mexicano Y en este caso De la administración De Enrique Peña Nieto Y si es necesario Más adelante Hacer una denuncia De hechos Como la hicimos Con Calderón Bueno Pues la haremos También con Enrique Peña Nieto El caso es Que esta consulta Que se empieza A hacer Bueno Nosotros la apoyamos Hemos firmado A favor Incluso hubo Una carpa Aquí A las afueras De nuestro recinto Sindical En donde se estuvieron Recopilando las firmas Pero nos queda Muy claro Que es un proceso Político Y nos parece Muy importante Que se empiece A desarrollar Esta dinámica De consultar A la sociedad O que la propia sociedad Pueda autogestivamente Organizarse Y generar Una consulta De este tipo Creemos Que a partir De esto Entonces Habrá que plantearnos El hacer consultas De manera Mucho más Constante Y sobre temas Que Pues si tengan Un impacto Que nos beneficie A los mexicanos Porque bueno Simplemente Para cerrar El tema En el caso De La consulta De los expresidentes Si la Suprema Corte Determina Que las preguntas Que se hagan En la consulta No son viables Puede echarse Para atrás Esta consulta Si una vez Aprobada La consulta Echa la consulta Y el resultado Arroja Que se tenga Que investigar A los Expresidentes Corresponde Al fiscal general Armar las carpetas Y si él considera Que no hay Delito que perseguir O que no hay Elementos suficientes Bueno pues Pondrá en la congeladora Este proceso Contra los expresidentes Y suponiendo Que El fiscal Diga Si aquí está La carpeta Y le asigne Un juez El juez Todavía puede Decidir Que no se haga La investigación Porque no hay Elementos suficientes Entonces es un proceso Todavía complejo Que necesita Afianzarse Y necesita Definirse Todavía más Pero decíamos Entonces Vamos a pensar En otras consultas Que tenemos Que impulsar También Desde un momento Crítico En el caso De los electricistas Pero yo creo Que también crítico En el caso De todos los mexicanos Y mexicanas ¿Por qué no hacer Una consulta Sobre la renacionalización De la industria eléctrica Y no esperarnos A que hay Esta iniciativa Que está circulando En la Cámara De Diputados A partir de Morena Y que va a perder Va a perder Si en este momento Se lanza esa iniciativa Porque al ser Un cambio constitucional Requiere de tres cuartas Partes De votos Favorables Para que Se impulse Esta iniciativa Y además De que ya sabemos Por entrevistas Que han hecho Particularmente El financiero El propio presidente Dice que esto será Hasta la segunda parte De su mandato Y varios expertos Han afirmado Que aún Si se echaran Dar esta iniciativa De renacionalizar El sector energético Pues no se terminaría Por los causas legales Y por todo lo que implica Durante este sexenio Pero bueno Entonces pensemos también En una consulta Sobre la tarifa DAC Para echar abajo La tarifa DAC Que tanto afecta A los usuarios De servicios domésticos ¿Por qué no hacer Una consulta Sobre el derecho humano A la energía? Ya que esta iniciativa La hemos impulsado A través De la Cámara de Diputados Infinidad de ocasiones A través De nuestros camaradas De la NUE Y no ha habido Una respuesta positiva Por parte de quienes Se dicen los representantes De el pueblo Una consulta Sobre una tarifa justa De energía eléctrica Para la población ¿Por qué no hacer Una consulta Para preguntarnos Si estamos de acuerdo Con el uso De combustibles fósiles Como este proyecto Que supuestamente Es para fortalecer A la CFE Y que es Volver a utilizar carbón Para generar electricidad Con consecuencias ambientales Tremendas ¿Por qué no se nos consulta Si preferimos Nosotros utilizar Energías limpias Que se invierte En energía solar En energía eólica Para que podamos Ir abatiendo La huella de carbón De nuestros procesos De generación de energía ¿Por qué no se hace Una consulta Sobre el seguro social Que sea de acceso Para toda la población Y no se padezca Lo que nos ha tocado A los electricistas Padecer A partir de que Con esta presente administración Se nos dio de baja Del seguro social Y bueno Con los propios recursos Del sindicato Se ha buscado El que los compañeros Tengan acceso A este derecho fundamental Un derecho humano fundamental Como es el derecho a la salud ¿Por qué no se nos consulta Si estamos de acuerdo O si mejor Quitamos el outsourcing ¿Por qué no se nos consulta O por qué no hacemos Una consulta Sobre la minería Extractiva Y que es tan dañina Para los ecosistemas Y que además No paga impuestos Según lo que Tenemos entendido Las mineras canadienses Extraen el oro De nuestro país Y prácticamente No se queda Ningún recurso En México ¿Por qué no hacer Una consulta Para enjuiciar A las empresas Y a los empresarios Por el daño ambiental Que generan Sus grandes Procesos El caso del Grupo México Y de la REA Yo creo que valdría La pena Plantearnos Un Unas consultas En ese tipo Que sean vinculatorias Y que tengan resultados Que sean por mandato De la población Bueno pues Por el momento es todo Podríamos extendernos más Probablemente lo haremos En el próximo programa De Letras Militantes Pero queremos ser Muy enfáticos En esta situación Para tratar estos temas Hay que tratarlos Muy a fondo Hay que conocer De qué se trata Porque por ejemplo Ahora los dañeros Dicen Particularmente Mario Benítez José Antonio Almazán Nos dicen que La toma de nota Que en su momento Ellos Repudiaban a los gobiernos Que nos negaban La toma de nota Pero ahora ellos Son los que le piden Al gobierno actual Que nos niegue La toma de nota Y todavía En el caso específico De Benítez Se atreve a decir Que se busca Que eso sea El pasaporte Para que Martín Esparza Puede transitar Sin problema A través de todo El sexenio De Andrés Manuel López Obrador Que es un fuero La toma de nota Pues eso Lo único que revela Es la total Y absoluta Ignorancia De este tipo De personajes Como hemos visto El fuero Es una cosa La inmunidad Procesal Es otra Y no tiene que ver Con la toma de nota Para el sindicato Mexicano de electricistas Entonces Señores Pónganse a estudiar Antes de subir Sus videos Incendiarios Que lo que buscan Es generar Provocaciones En contra Del glorioso Sindicato Mexicano De electricistas Por mi parte Es todo Nos vemos La próxima semana En Letras Militantes Muchas gracias Y muy buenas tardes Decía Samuel Smiles El libro es una voz viviente Es una inteligencia Que nos habla Y que escuchamos Acompáñanos en la próxima emisión De Letras Militantes A través de Radio Smiles Donde a los libros Les damos la palabra De Letras Militantes De Letras Militantes De Letras Militantes De Letras Militantes De Letras Militantes